Y saludos a todos los que escuchan. Oye, Ramiro, primero que todo, yo siempre le pregunto a los amigos si en la presentación me equivoqué en algo, porque acuérdate, esto es, vivimos en un mundo, hermano, donde no solamente mucha gente dice mentira y publica mentira y no siempre con mala leche, a veces con las mejores intenciones, sino que uno ya no tiene tiempo y es tan vertiginoso y tú tienes tanto deseo que las cosas sigan un derrotero. No, no, Ramiro le metió una galleta a fulano en la calle. Tú me dices, oye, si yo estaba en Chicago, yo sé que el tipo te cae mal, pero yo no fui el que le metió la gisla, fue otro. Yo no estaba. Lo que queremos es el valor de crónica, como se dice en periodismo aquí, en esta cosa. Explícanos qué fue lo que pasó en Colorado Game. Bueno, primero voy a aclarar unas cositas. No soy tan sensible, pero eso de hacer, incluso desde Cuba no me gustaba mucho. A mí me educaron siempre tratando de buscar el mejoramiento humano, ¿no? Y yo sé que es algo coloquial, pero uno siempre trata de ser alternativa a todo eso que a veces viene allá, ¿no? Muy bien, point taken, point taken. También yo pertenezco a un movimiento que se llama Exilio Unido Ya. Este movimiento fue fundado... ¿Exilio? ¿Exilio? Exilio Unido Ya. Unido Ya, ok. Exilio Unido Ya. Fue compuesto, fue fundado por un amigo que se llama Joel Rodríguez Riverón hace más de ya 15 años. Una de sus fundadoras fue, que en paz descanse, la gran Cari Roque, un ícono de nuestro exilio. Está compuesto por presos y presas políticas. Entre ellos está Diana Curra. Tenemos a Marisol Peña, tenemos a Rafa Lovela. Son personas que estuvieron presos en Cuba, presos políticos, activistas políticos como Meme, Meme Perdigón, que quiero mucho usar mucho de los presos políticos, de ayudar a los presos políticos. Y eso es lo que ha hecho el core, ¿no? Ha hecho el núcleo de nuestro movimiento. Más las manifestaciones que nosotros hacemos en contra de los comunistas porque están queriendo ocupar espacios. Están queriendo ocupar espacios. Ha ocupado espacios en otros terrenos, ya sea en las plataformas digitales, pero también en los físicos. Y eso es lo que, de cierta forma, hay que evitar porque el físico demuestra apoyo, ¿no? Es como hacen estos esquerdistas de Blay, Las Mares y Antifa, que son a los que vamos a ir después a la historia, ¿no? De que son pequeños en el sentido de que con pocos, tú puedes decir que 10.000, ¿no? Comparado a la población norteamericana son 10.000, pero hacen una huya increíble. Practican esas reglas de Saúl Alinsky, que era con menos hacemos con más, ¿no? Hacemos mucha más huya y sabemos con los puntos que tenemos que tocar. Ellos tienen sus reglas y militan en esas reglas. Hay que reconocerlo. Lo que pasó ese día, nosotros tenemos muchas amistades, ¿no? Y nosotros estamos, de cierta forma, monitoreando a todos estos grupos porque ya desde hace mucho tiempo ellos vienen mezclándose también con grupos marxistas cubanos aquí en el ensilio. Llamémoslo viejo Marlerni con Alianza Martiana, Puentes de Amor, etcétera, 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 que están ahí. Se han enfocado en tratar de enviar un mensaje, un objetivo principal, que es demostrarle a esta administración Biden, que le está dando todas las prevenidas a la dictadura de los Castro, de que hay un grupo de exiliados cubanos que está creciendo, que quiere flexibilizaciones, diálogos y negocios con la tiranía de los Castro. Entonces se han aliado a estos grupos marxistas de la izquierda norteamericana, que es lo que le está dando el impulso. Cuando estamos viendo ahora mismo en Cuba a este personaje de Manolo Realengo, de People Forum, que está visitando ahora mismo en La Habana, se ha sentado con el dictador de Díaz Canel, que le ha dado puñitos como hace Carlos Lazo cuando va de visita allá, supuestamente a llevar el lecho en poco, y sabemos que es para lavarle la cara a la dictadura. Entonces este grupo de muchachos que se publicaron en las redes sociales de que ellos estaban ahí en el busto de nuestro apóstol, de José Martí, y un amigo me avisa. Mi amigo no podía ir porque estaba trabajando y de cierta forma eso me encolerizó. Ver la profanación, la falta de respeto. Se veía Martí envuelto en esta cufilla, de una forma que parecía que Martí estaba integrado al terrorismo que se está ejerciendo ahora alrededor del mundo. Y no es así. Y ya ha habido un estado de opinión sobre José Martí equivocada. Y ha sido un estado de opinión que ha estado corriendo y tratando entonces de crear más división en nuestra comunidad cubana y por supuesto por la libertad de Cuba. ¿Cómo? Hablando de que José Martí es socialista, hablando de que José Martí es comunista o que es bisexual o que es terrorista, que apoya el terrorismo de Hamas y que está envuelto en esta retórica que ahora tiene la izquierda para tratar de estrenar un poco lo que está sucediendo. Llamémoslo también con el presidente Trump, porque todo va mezclado una cosa con otra, porque aquí se fundó en Miami cubano con Biden en una época de elecciones. Y todos estos grupos de izquierdistas estaban integrados en un network que nosotros pensamos que es un entramado chiquito, es un entramado muy grande y tiene mucho poder adquisitivo, porque sus fondos provienen muchas veces de grandes grupos capitales. Llamémoslo Open Society, Fundación Yo Solo, o Goldman Sachs, que le da dinero a Coopin, Coopin se lo da a People Forum y lo distribuye a trabajos personales. Espérate, 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 espérate un momento, espérate un momento. Yo le fui un poco de la pregunta. Está bien, está bien, está bien. Yo lo que quiero es que la gente aterrice, porque el que no vive aquí, e incluso el que vive aquí, pero tú sabes que estamos momiados y no nos enteramos muchas veces de lo que pasa, no te puede entender. Es decir, esta última parte tú dices que Soros y fulano... Porque, Ramiro, yo repito y repito en este programa que Soros es narcisista y le gusta destacarse, pero él no es el único ni el más importante. No, 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 por supuesto. Hay gente más capitalista que él, con más dinero que él, que llevan no 40, 50 años como él o 60, llevan cientos de años atentando contra el mismo sistema que los hizo millonarios. Fíjate, porque ¿qué pasa? Yo tuve mi brain, pero no quiero que tú lo tengas, para que tú no me hagas competencia. Entonces yo a ti te voy a regalar comunismo y por eso estoy dispuesto a financiarlo. Mirá por dónde viene. Entonces, para que esto se entienda, Soros o quien sea, le da dinero a... ¿A quién primero? Coopin. A Coopin. Coopin es esta señora que ustedes ven aquí. Esa es Medea Benjamin. Medea Benjamin, que vivió en Cuba. Era pareja de José Luis. Comimos juntos en el cochinito antes que se pusiera tan cochino como está ahora el cochinito. Y comimos allí con Susan Fanshawe, una académica del cine americano que vivió exiliada en Suecia cuando la guerra en Vietnam. Derecho suyo, ¿eh? Eso no es un problema. Y yo me acuerdo como ella defendía el régimen. Ahora te la venden aquí como que ella no pudo aguantar más aquello y se fue. Pero está en todas las manifestaciones que hablan contra el embargo. ¿Es verdad o mentira? Así mismo es. Me acuerdo que tuvo un careo con Iliana, la senadora. Lo que pasa es que Iliana no la mordía. No sabía quién era. Pensaba que era una... No, no. Es que esta tiene una escuela del G2 terrible. Del G2 y del G3 y del G4 y del G25. Entonces, fíjate. De Soros y de todo el mundazo, como dicen los amigos dominicanos. Llega a Cold Pink, Medea Benjamín. Y de Cold Pink, ¿a dónde va? Va a estos grupos. Es como... Bueno, Gold Massage también da mucho dinero. También Gold Massage que todos sabemos quiénes son. Lo dan en Grant. ¿Qué pasa? Va a Cold Pink y Cold Pink lo distribuye. Entonces, estilo premio. Como pasó recientemente, Carlos Lazo recibió un premio de 100 mil dólares. No hay forma de tú decir, bueno, hay un vínculo con esta relación. No, si recibió un premio. Fue a New York, se sentaron ahí a un teatro. Viva Cuba, baja el bloqueo y me dieron un premio. Y ahí ya reciben entonces esa monetización que le permite entonces hacer todo ese proseletismo a favor de la dictadura de los Castro. Esa es la mayor distribución. Y también muchos de los que participan en estos puentes de amor reciben dinero. Nosotros en su... Es que son... Son mediocres, ¿no? Bueno, en general son mediocres. Y muchas veces se han firmado diciendo, oye, sí, le pagamos a fulano de tal. Oye, le... O muchos de ellos ya después han salido de la fila y han denunciado el pago de dinero. Tanto es así que hay personajes que nosotros conocemos aquí en La Comar que han participado en esas manifestaciones y que han recibido dinero. Pero entre ellos está Erich Concepción. No lo digo yo. Lo dice uno que había aquí, que se hace un protestón cubano, que en ese tiempo, hace tres años, cuatro años atrás, era un artigo ferpiente, participante, miembros de esas caravanas, el cual amenazaba hasta periodistas como Nelson Rubio, los amenazaba de violencia, que ponía fotos de debate con machete y toda esa cuestión. Entonces, estos personajes han denunciado de que sí recibían dinero, una cantidad de dinero. No es invento de nosotros. Lo dicho, digo, es una cuestión de que estemos inventando un cuento y que no tenemos base o el hecho como tal. Sí, sí, están ahí los hechos y están en las bases, los datos de todas estas transacciones, lo que siempre como no profit, entonces se cubren unos a otros y entonces ahí están las transacciones en premios y en grants, privados, digamos, y así reciben esa monetización para entonces hacer todas sus actividades. Mientras que nosotros tenemos que trabajar. Yo, yo, por lo menos, me querían entrevistar, tú te acuerdas que estamos conversando para hablar sobre lo que pasó en el busto de Martí, yo no podía, yo tengo que trabajar y muchas veces extra time para alimentar a la familia, ¿tú me entiendes? Entonces, eso conlleva a que el activismo otro es básicamente, llamémoslo, sin darnos golpe en el pecho, es una cuestión de sacrificio, ¿no? Porque tenemos que tener nuestra vida, hay que trabajar, mientras que estos son unos vagos, esos muchachos que estuviste ahí, algunos son estudiantes de college o universidades que algunos han arrestado anteriormente y reciben dinero, ellos reciben pago para hacer esas actividades porque tú lo ves en la logística, tú ves cuando ellos hacen un display de banners o ellos tienen aparatos de, no sé, de electrodomésticos o no, como electrónicos, ¿no? De música, es un dinero que hay una contribución detrás. Lo que pasó, que cuando la primera pregunta, ese día, cuando yo veo, me pasa la información que ellos publicaron, la foto que ellos estaban presentes ahí, eso me inocuó que ahí, que era una ofrenda, una ofrenda a José Martí y por eso decidí ir hacia Coral Games y cuando me encuentro a uno de ellos, casi ha recostado sobre Martí, como si el busto Martí fuese, no sé, un simple mal que él quería recostar porque él era un hippie de estos drogadictos que estaba ahí parado y que estaba ofendiéndolos sin él darse cuenta, pero con esa cufilla, pero ya fue algo que no pude ni pensar. Uno siempre controla sus emociones porque vivimos un país de ley y realmente los argumentos son los que en el debate pueden derrotar cualquier de este tipo de ofrenda, pero fue demasiado. Llegué y lo saqué de ahí, le quité ese trapo que estaba ahí y lo tiré al suelo, no sé si ellos lo cogieron, yo no me enfoqué mucho en ellos y empecé a discutir con ellos en un enfrentamiento propiamente verbal, dándole mis argumentos de por qué ellos no podían hacer eso. Ellos podrán tener libertad de expresión bajo la ley en, ¿cómo aplicarlo? Hacer una manifestación, pero ya cuando en un lugar público tú usas la línea en que estás llevando, ¿cómo decir? Estás profanando un, específicamente no un busto o una escultura, sino un monumento que representa a una comunidad, a una ciudad, entonces yo tengo mi libertad de expresión a contrarrestarlo, que eso fue lo que pasó después con el policía, que eso después te contaré más adelante, en el cual yo le hablo sobre la ley. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que estos grupos de muchachos empezaron hoy, eso no lo hicieron esporádicamente, y mientras estén llegando las elecciones de noviembre, se va a poner mucho peor. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ahora mostrar violencia, ellos necesitan que cuestionar las libertades, que tú te amedrentes, que probablemente tengas miedo y no salgas a votar. Todas esas cuestiones están claves, no las pueden separar, no se pueden subestimar, no se puede parar uno y decir, no, porque estos muchachitos son grupos pequeños, no se dejen provocar, no, 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 son grupos pequeños. Democratic Socialist of America tiene más de 10.000 miembros alrededor de los Estados Unidos, ellos pertenecen a ese grupo. Antifa, ok. Fíjate, fíjate, esto que estás diciendo es importante, porque este programa lo ha dicho mil veces, César Reynel ha estado aquí con la historia de los comunistas en Cuba antes de Castro. En realidad, y yo sé que me van a hacer el muñeco, como decimos en vernacular cubano, porque lo digo siempre en los programas, pero la verdad es que los grandes hechos de la historia no han estado jamás protagonizados por las masas. Y digo protagonizados, no me refiero a los grandes hechos de la historia. El soplo divino, la llamita que enciende todo, el ignition, viene dado por tres o cuatro gatos más o menos inteligentes, que si están colocados en lugares estratégicos pueden hacer un daño terrible. Ejemplo, el 11 de septiembre, un grupo de unos 10, 12, 17 personas, pero en realidad cuatro grupos de personas, cuatro, como si hubieran sido cuatro hombres, con cuatro aviones pusieron de rodilla a nuestra gran nación. Entonces no hacen falta millones. No, 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 no. Si usted lo coloca bien colocado y son gente que está bien adiestrada y entrenada, usted puede lograr precipitar cualquier tipo de suceso histórico. Esa historia de que son cuatro gatos son medidas activas de ellos mismos y el típico desdén ignorante y abúlico de nosotros a derecha que siempre estamos evitando la bronca. Nos parecemos al trajín del barrio. Siempre hay una excusa que tú le dices a tu mujer. No, 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 no. Él no me ha visto a mí bravo porque yo como Cheo Malanga. Ah, bueno, sí, 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 pero es guapería barata. Tú no tienes coraje porque tú no sales a la calle como ellos. Y entonces a mí me llamó mucho la atención cuando tú me haces el cuento y dices, no, no, yo les vengo cazando la pelea hace rato. Digo, coño, menos mal que hay alguien que está aterrizando en este, en este pueblo, porque aquí vivimos en un constante come hágendas y mírale las nalgas a las Kardashian y televisión. Tú me estás hablando de una cantidad de millones ahí que da a la izquierda. Terrible. Ramiro, tú sabes que aquí a derecha tenemos también millonarios y multimillonarios. Oye, y para dejar caer una peseta, una peseta, tú lo sabes mejor que yo, seguro, para levantar una tienda de campaña y que Ramón Saúl haga una huelga de hambre o que tú te quites los casuncillos. Oye, te quieren, no, tráeme el recibo, la factura, dame un business plan. Oye, un business plan para 100 dólares, brother. Déjame caer esa mascada y no me hagan la vida un chugurro. Por Dios. Tocarte un punto. Realmente no, yo siempre, yo siempre lo digo, esta acción no es porque Ramiro lo hizo. Hay otras personas que hubieran estado ahí conmigo porque el grupo de nosotros es un grupo, es como una sombría donde participan muchas personas y lleva años haciéndolo. Yo entré hace unos años recientes atrás, no sé, cinco o tres años en que nos hemos agrupado con todas estas personas que son opositores de hace muchos datos desde Cuba, pero ya llevan años aquí combatiendo a estos personales, específicamente a Marleni, que nosotros sabemos la historia de las personas, ¿no? Su dualidad terrorista, marxista, autodorso y todas estas cosas que nos vamos a hablar aquí. Pero bueno, la cuestión está en una. El apoyo. Realmente nosotros vemos como que se ha tratado de opacar el trabajo de nosotros. No sé cuál es la situación. Han evitado. Ya cuando no han podido parar la noticia, entonces sí han soltado el nombre. A veces se equivocan o no conocen personas que han tenido ya relaciones con nosotros, que saben quiénes somos nosotros, ¿no? La cuestión está en una. Para nosotros es fundamental el activismo en la calle. No puede ser que nosotros, te voy a poner este ejemplo, no puede ser que los cubanos en este siglo se paren en un teléfono, en donde sea, a decir a los cubanos que están dentro de Cuba, sacan a la calle, sacan a la calle. Si aquí estamos perdiendo nuestras libertades, ¿quién se va a parar? A dar el ejemplo, ¿cómo tú no te vas a parar? No estoy queriendo decir de que se le quite el ánimo a los que están dentro de Cuba. Tú tienes que animarlo, ¿no? De alguna forma saber que nosotros lo estamos apoyando, porque nosotros apoyamos a presos políticos. Mira, yo me comunico bastante con Leóncio Rodríguez, un preso de 36 años, que recientemente va a cumplir 36 años en prisión. Tiene tatuado en su frente, cambio. Leóncio Rodríguez. Es para que vean la relación que nosotros tenemos. Entonces, no puede ser que tú lo estés impulsando. Entonces, aquí, que la estamos perdiendo, entonces tú delegues la responsabilidad en un político. No cuando venga fulano. No cuando venga mengano. No, usted como ciudadano tiene derechos bajo la constitución de los Estados Unidos y deberes, ¿no es verdad? Entonces, usa esos derechos para defender esta gran nación. Pero no esperes a que haya un proceso para que venga lo que tú esperas como mesías. No, no, no es así. Tenemos que salir a la calle, porque además, a esa persona que va a ser presidente, y te pongo a presidente Trump como ejemplo, hay que defenderlo, porque realmente, de cierta forma, tú ves que se ha quedado solo, batallando con todo este grupo de hordas, ¿no? De gente con poder que lo han querido destruir. Y siempre, porque él es el obstáculo para que vengan hacia nosotros. Es un ejemplo que yo te estoy poniendo. Tú no puedes dejar, oye, están acabando con el presidente Trump. Oye, pero qué difícil. Pero aquí. No, no, no. Hay que salir a la calle y demostrar por qué nosotros estamos en desacuerdo con políticas o injusticias hacia nosotros mismos, los ciudadanos. A huir de people. Entonces, hay que medirse con eso. En el sentido cual. Nosotros, cuando salimos a manifestarnos, no lo estamos haciendo porque queremos un like. No lo estamos haciendo porque queremos esa visibilidad que se dio con este contronazo. No, no, no. Nosotros lo hacemos por una justa causa. Por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba, y por las libertades aquí en los Estados Unidos de América. El apoyo. Y sí te lo digo. Nosotros hemos tenido personas que individualmente sí han aportado a que, no sé, para comprar agua de esto y lo otro, para manifestaciones o para otras cuestiones que nosotros tenemos en nuestro movimiento. Pero en profundidad, como tú hablas, no ha existido realmente. No ha existido. Claro, claro que no. Ahora, tú sabes que después el tiempo vuela y nos enredamos en 20 temas y esto es. Pero para mantener la cosa, te avisan, te enteras, tú vas para allá. Ahí en Conor Gabriel, donde está la estatua, le dices a la persona que no lo puede hacer. ¿Qué viene después de eso? Después, ellos como hacen como un círculo, le decían como hienas. Hacen como un círculo y entonces tratan de amenazarme, amedrentarme. Y le digo, a mí tú no lo vas a hacer porque al final lo pongo todo yo y no me siente la posición de doblearme ante esa honda, ¿me entiendes? Porque no le vamos a permitir que eso suceda. Y entonces uno de ellos me empieza a amenazar con una pistola, como que poseí una pistola. Y si tú ves los videos, uno de los videos empieza a tocarse. Y me dice, yo lo tengo aquí. Como que me hace esa amenaza. De la casualidad, o llamémoslo, no llamémoslo casualidad, sino lo grato fue que bajó un vecino, vio otro que estaba pasando, bajó el vecino, se llama Miguel Jiménez, que al cual le agradezco y le mando un saludo. Una persona de respeto, decente, residente de Coral Gay World, que vio eso, además cubano, que después nosotros cantamos hasta el himno nacional junto con Joel, que también después se sumó. Y el señor estuvo grabando desde el primer momento esas amenazas. Ellos nos amenazan, como que quieren violentarnos. Y yo, por supuesto, yo lo que, para prevenir, yo lo que los trato de apartarme, pero invitándolos a ellos a que, bueno, tú, uno a uno, vaya, uno se tiene que defender, con sus herramientas, porque son violentos, no se pueden subestimar a estos muchachos. Uno de ellos, si usted ve, el de los pelitos, este muchacho es un fanático, a Maosetún, al Libro Rojo, a Che Guevara, ha posado con armas en las redes sociales, y yo no puedo subestimarlo, y repito, estos muchachos por 15 minutos de fama, hacen lo que sea por su revolución marxista aquí en los Estados Unidos. Por eso yo traté de vivir un poco, que ellos me encerraran, y por eso hubo mis, mis empujes, mis impulsos, y me disculpo si en un momento, tuve palabras sonantes, pero lo llevaba, ¿no? Tenía que frenar un poco, a, a estos muchachos. Entonces, se sumó el señor, Miguel, que también estuvo, ellos también los rodean, y yo trato también de evitarlo, porque él era, una persona del barrio, que se sintió tan ofendido, después llega Joel, el amigo de, mi amigo, y, y entonces empezamos ya una discusión, pero en ese momento ya llega la policía como tal, y, y de cierta forma empieza un poquito, un desencuentro ahí con la policía, porque ya unos oficiales, ya nosotros habíamos tenido, eh, un, un tipo de intercambio anteriormente, en el cual él tuvo un approach, no, no, no es más adecuado. Yo creo que él debería recibir un poco de educación, en el sentido del comportamiento hacia, eh, hacia manifestantes, o hacia las residentes, de cora que hubo, porque es siempre como que desafiante. Si usted ve en el video, él en una parte, cuando yo le digo, si él vuelva a poner, esta ofensa a José Martí, yo voy a ir ahí, y se la voy a quitar, y tú me la tienes que arrestar. Y entonces, desde el principio me está diciendo, de que yo no podía hacer eso. Ah, él puede ofender, la, el busto, la figura José Martí, y yo no puedo entonces contra arrestarlo. No, usted está equivocado. Entonces, cuando tú me detengas, entonces yo sí te voy a dar por él. No estoy, no estoy diciendo que la, la policía completa de cora que hubo, tiene este mismo comportamiento, pero específicamente este oficial lo tiene, y vemos ya que él viene seteado, con esa maquinaria. Ahora, si no me equivoco, tú me contabas, que algunos de ustedes, se lo habían llevado presos, por quemar una bandera de Palestina. No, nosotros, hace como un año, dos años atrás, creo que fue, nosotros quemamos una bandera, el 26 de julio. Del 26 de julio. y el 26 de julio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? hubo como un, misión distendi, porque tú, bajo la constitución de Estados Unidos, aquí hay personas que han quemado, la bandera americana. Por supuesto que yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir, porque alguien quema, la bandera americana, y pasaría lo mismo que pasó con José Martí, yo sé, lo hubiera rebajado, hubiera habido un problema. pero, esta bandera, que representa, a un movimiento, que todos los años celebra, su victoria violenta, sobre la República de Cuba, y que se ha esparcido, y ha exportado, toda esa violencia, a través de Latinoamérica, y del mundo, nosotros teníamos que, ir contra el cinto. No es lo mismo, hay que hacer actos, que nos unan, más que nos dividan. No es lo mismo, echarle sangre, a José Martí, que eso nos va a dividir, que va a dar, controversia y discrepancia, entre unos y otros, a algo que representa, la dictadura en sí. ¿No? Entonces, nosotros quemamos esta bandera, entonces parece que hubo, un misil de Stendie, ¿no? con la policía, porque, ellos por seguridad, debería uno hacer espacio, ¿no? Y, y quemar la bandera, pero también, fueron muy agresivos, de cierta forma, y detuvieron a dos, de nuestros muchachos, con una agresividad, increíble, tengo que decirlo, fueron muy agresivos, porque hasta más, yo, que estaba con la contramarcha, hablé con uno de ellos, le dije, oye, si nosotros, sabes, como que nos detenemos, porque todo el mundo, ya sabes, la reacción es suelta, lo que te deja, no tiene la culpa, porque además, fueron, ellos fueron, como un objetivo principal, porque, desde al frente, que es donde estaban los de Puente de Amor, lo señalaron a ellos, porque, anteriormente, cuando se estaba quemando, no hubo detención, fue después, que ya se acaba la quema, el puente, por ello señalado, va hacia, hacia a otro muchacho, que es Seriocha, y Fernando, que vino, que por cierto, vino de Tampa, a participar en esa manifestación, y realmente fue penoso, creo que, se pudo haber conversado más, y los policías también, estuvieran preparados, para, para esta situación, pero la quema, por derecho, no nos pueden prohibir, ellos no pueden prohibirlo, es lo que nosotros le decimos, muchas veces, policías, ustedes se arrodiaron, frente a Playa y las Mare, yo sé que la tarde, da todas las justificaciones del mundo, de que si era un día de rezo, se arrodillaron, de frente a Playa y las Mare, y a Antifa, que estaban quemando, con su verano de amor, estaban quemando, todo Estados Unidos, eso fue lo que pasó, entonces, como ustedes, estamos nosotros protegiendo, nuestros derechos, y nuestra libertad, aquí en los Estados Unidos, que nosotros respetamos la ley, porque había una cinta, y nadie se había pasado, ni nada, no tú vas a ser tan agresivo, a la hora, de aplicar esa ley, y entonces, eso fue lo que nos molestó, a nosotros, a muchos de los que estábamos ahí, nos entrevistamos con el alcalde, varias veces, el alcalde, ha hablado sobre eso, no le he hecho la culpa al alcalde, porque el alcalde no estaba ahí, pero el alcalde es alcalde, y está la policía, pero, el alcalde es jefe de la policía, sí, también, sí, entonces, ¿por qué no, por qué no dijo, voy a hacer una reunión, donde este oficial, se excuse, con los contribuyentes, que pagan nuestro salario, incluyendo el de él, sobre todo, ¿por qué no lo hizo? Bueno, ahora, supuestamente, con esto que pasó, ellos dicen que, habían lanzado una, investigación a fiscalía, todavía estamos esperando, el resultado de ellos, no sé, no se ha hablado más sobre eso, yo, por lo menos, la denuncia, si te digo, sinceramente, no la he hecho, como tal, porque, no he tenido el tiempo, pero sí voy a hacer la denuncia, sobre estos muchachos, este grupo violento, que se está moviendo, por el sur de, de lo que es Miami, porque, a dos, tres días después, me mandaron unos videos, que ellos estaban por la calle 8, todas esas manifestaciones, por Hamas, y todas estas cuestiones, y esto va a ir acrecentándose, no es algo que pasó, esporádicamente, ya ellos llevan un proceso, estos mismos muchachos, estaban en, en Broward, en, en un enfrentamiento, con, con Pro Israel, y también después, en Fort Lauderdale, quiere decir que ellos, se van moviendo, completamente, de ese, es el dinero, que ellos reciben, que les da, esa forma, para que ellos se puedan mover, el alcalde, yo sé, nosotros, él estuvo ahí, con nosotros, en, en la manifestación, el domingo, él habló, y por supuesto, le dio el apoyo, al exilio, porque él es exiliado, su padre, es exiliado, y todas esas cuestiones, pero, no, como que se ha repetido el discurso, y no, y no ha sido algo, realmente, una acción, que convieve, algo satisfactorio, y positivo, para, para lo cual, nosotros estamos ahí, enfrentándolo, más bien, lo que se está buscando, es que nosotros, nos sentamos en un sillón, y vamos, mira, que la ley sea la que se encargue de ellos, no podemos dejarlo, porque si esperamos, a que la ley se encargue de ellos, entonces, ellos seguirán haciendo, estas acciones, y no hay nadie que lo pare, hasta que te toquen a la puerta, exacto, Ramiro, yo tengo, una, una idea, no lo estás diciendo tú, lo estás diciendo, este programa, estos muchachitos, entre comillas, que si son cubanos, hijos de cubanos, entonces, tú lo ves con los pantaloncitos, apretados, contra los que no tengo nada, mis pantalones, también están apretados, y mira, el grueso, mi combata estrecha, me encanta la moda, con mis casi 70 años, pero entonces, están en la cosa, con la cejita sacada, y que si yo, I bench 200, and I, and I bench, and I press bench, 250, y que si no sé qué, y que si Messi, y que si el otro, y de Ramiro, y Andrés, y Logi, y los nombres estos que tuve aquí, nada, entonces, yo veo que ellos, se encuentran con Ramiro, que está dando bateo, por algo lícito, y no es que te reprimen, por lo menos aparentemente, te dispensan una sonrisa, mira, yo te entiendo, pero, esta gente, que Dios me perdone, pero esta gente, son los mismos pichones, de los que ayudaron a Fidel, esta gente son, son los mismos pichones, de los que van a Cuba, rico, de aquí, que van a Cuba, a ver qué mascada le cae, yo no los veo, con la combatividad, que este exilio, pide, de todos nosotros, pide no, exige, y con razón, entonces, de este lado, nos pasamos la vida, criticando a, Coco Farinha, Berta Soler, que si no son lo suficientemente, que si no son lo, y, perdóname Ramiro, con qué moral, con qué moral, nosotros criticamos, a los de allá, si en libertad, estamos callados, y entonces, nuestros vástagos, nuestros, como se dice, en este pueblo, están en la majomía, en hacer pesa, en sacarse la ceja, pero cuando, el mambo, se pone mal, y la caña, a tres trozos, tú los ves, como que muy, concertando, y hablando, en lugar de meter, oye, si tú, me ensucias, la estatua, de Martí, yo tengo el derecho, por lo menos, a tratar, de meterte preso, ya tú me puedes, traer un abogado, que sea más bárbaro, que los míos, y te saque, es un país de leyes, todavía, vamos a ver, hasta cuando dura, ok, pero yo, por lo menos, hago el intento, de meterte, yo no, yo no creo, que voten a ningún encarte, por tratar, de meter preso a alguien, siempre que no vaya, era buscarlo, a la casa de la persona, simplemente, él trata, después, el juez dice, no, no se puede, ok, perdí, pero hice lo posible, yo estoy viendo, hermano, que aquí hay una, confabulación enorme, y una, blandenguería, y al final, son los mismos primos, de los primos, y la gente, como tú y como yo, estamos solos, solitos, porque muchas, muchas sonrisitas, miren, pero nada, de aquello, nada, sin embargo, el otro bando, alcaldes, senadores, congresistas, todos, están en la jugada, y cuando suena el árbitro, el pito, como en el water polo, tú lo ves, mira, brazada, que tú conoces, a ver quién nada más rápido, a buscar la pelota, y en el bando nuestro, no, es que nosotros, no somos así, nosotros respetamos, la democracia, cuál democracia, si te están metiendo preso, toda tu gente, no sé qué tú piensas, no sé qué tú piensas de esto, porque tú lo sufres más que yo, tú estás en la calle, yo voy a decir algo, nosotros llevamos, un año, puede ser, un año, y un poco más, hay cartapazos así, de e-mails, entre nosotros, el movimiento de nosotros, del siglo unido ya, y el aeropuerto de Miami, ¿por qué? porque estas personas decidieron manifestar, en un, en un ground, federal, que es el aeropuerto, que el aeropuerto de Miami, tiene un estatus especial, ¿no? y estas personas, se han parado ahí, a hacer proselitismo político, a favor de la dictadura de los Castro, nosotros, le hemos pedido al aeropuerto, no que le nieguen a ellos, su libertad de expresión, sino que no nos nieguen a nosotros, porque nosotros, no podemos pararnos, al frente de ellos, y darle nuestros argumentos, cuál es, el key, la esencia, de que nos nieguen a nosotros, pararnos, y entonces, además, la agresividad, nosotros, hemos escuchado policías, yo me acuerdo, una vez, una muchacha, que venía de Salazota, a manifestarse, junto a nosotros, para participar de nosotros, y ella escuchó al policía, cuando me dice a mí, oye, en vez de estar protestando aquí, usted lo tendría que ir para Cuba, con un pichón, de hijos cubanos, policía, a mí mismo me dijo, que después yo le dije, oye, ¿tú estás viviendo en un solar? porque se supone, tú tienes una crianza aquí, propiamente, eres policía, de esta comunidad, de Condado de Miami, por lo menos tienes que tener un comportamiento adecuado, me habló como si fuera un tipo del solar, y no eso, oye, prometo, en el nombre de Dios, ese señor, tuvo esas referencias a mí, que la muchacha, muy recientemente, me dice, Ramiro, me he quedado con esa policía, y eso pasó en el aeropuerto, estos son policías federales, lo que me están hablando de esa forma, y entonces, esa es la cuestión, que nosotros vemos, un apoyo total, hacia estos personajes, y hacia nosotros, como que hemos visto un cierto, como que, muro, muro, porque a mí me arrestaron, también una vez, en Vizquén Boulevard, en el parque de la Antorcha, y estaba en un lugar público, y el policía me dice, usted tiene que salir de aquí, y le dije, no, esto es un lugar público, yo me puedo parar donde yo desee, usted no puede hacerlo, bueno, si no me van a tener que arrestar, y me arrestó, el policía, después que me dieron una vuelta, me soltaron, no sé, un intervención ahí, divina, y entonces me soltaron, pero eso iba a parar yo, a Tiquén probablemente, pero la cuestión está, en que en un espacio público, tú no me puedes, ni a mí, a que yo me pare, porque yo lo pago, como contribuyente, además, yo no estoy teniendo, un altercado físico, con esa persona, yo no estoy teniendo, un argumento verbal, un debate, entonces, estamos viendo, que la policía, se parcializa mucho, no queremos generalizar, pero, está saliendo generalmente, con nosotros, esa es la cuestión, tú me habías dicho antes, cuando yo hice el bocadillo anterior, que en el aeropuerto de Miami, nuestro aeropuerto, el que pagamos todos, los comunistas, comunistoides, los fascistas, el Ku Klux Klan, la izquierda, que es la misma basofia, pueden hacer actos, sin embargo, a nosotros no nos dejan, es eso lo que nos dicen. A ver, no, mira, ellos, ellos pueden manifestarse, y nosotros también, lo que pasa es, que no nos dan el permiso, para el mismo momento, el mismo tiempo, ¿lo entiendes? Como que, si yo quiero ejercer, mi libertad de expresión, de caminar por ahí, y pararme delante de ellos, y decirle, no, pero ustedes lo que están haciendo, le están dando la cara a la dictadura, a los castros, no lo puedo hacer, porque tienen que, pacíficamente, vivir en una burbujita, y hacer su manifestación ahí, y ahí, es la controversia, tú no puedes restringir, nuestra libertad de expresión, porque, es como nosotros, le pusimos una vez, una reunión que tuvimos, con directivos de puertos, yo le puse el ejemplo, si salen 100 cubanos, 100 cubanos, bajándose de un avión, y los ven a ellos, manifestándose, a favor de, que quiten barco, a la dictadura de los castros, porque a la dictadura de los castros, ustedes van a poder evitar, a 100 cubanos, encima de ellos, no lo van a poder hacer, porque esa es la libertad de expresión, de esos 100 cubanos, y es lo mismo que pasa con nosotros, es una cuestión de que, nos quieren frenar, algo que es, por no, por, que es nuestro derecho propio, que es la libertad de expresión, eso es lo que nosotros tenemos que explicar, no es que eviten, que a nosotros nos digan, no, no, usted no puede estar aquí, porque pertenecen al siglo unido, ya, no, 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 no están así, sino que no permiten, que nosotros nos paremos, de frente unos a otros, que no tiene sentido, yo he visto manifestaciones, en el norte del país, o en otras ciudades, y tú lo has visto, las personas aquí, diciéndose mil cosas, mientras que no llegan, hasta el caso físico, usted no tiene por qué frenar, esa situación, y te voy a poner un ejemplo, en Miami Beach, yo creo que, discúlpame, yo creo que la policía de Miami, es una que mejor está preparada, para estas situaciones, en Miami Beach, me acuerdo que una vez, hace también dos o tres años, ellos hicieron una manifestación, en un busto, también en una plaza, que se llama José Martí, que está en Miami Beach, y nosotros estamos, de frente a frente, no pasó nada, estamos de frente a frente, y la policía, yo creo que no, ustedes saben, que no puede haber, hasta cada oficio, y eso nosotros lo entendimos, ¿por qué? porque nosotros respetamos, la ley y el orden, pero tú no puedes evitar, que no se deseen, nuestras voces, para evitar, que estas personas, espalzan, ese mensaje de la dictadura, porque ese es el objetivo principal, hubo una época, que ellos, separaban mucho, en el City Hall de Miami, en la colina, ellos desplegaban su banner, de abajo al bloqueo, y toda esa situación, y la policía, también era súper agresiva, sobre nosotros, que nosotros no entendíamos, cómo Francis Suárez, estaba permitiendo eso ahí, y lo denunciamos varias veces, parte, a propia Ninoska, Pérez Castellón, tuvo que intervenir, muchas veces, para que el alcalde, nos pudiera rendir cuenta, de por qué estaba sucediendo eso, volvemos a lo mismo, de los hijos de sus padres, con su pantaloncito estrecho, yo levanto 200 kilos, me saco la cejita, estoy con Messi, estoy con Shakira, pero no estoy con la gente, que me paga el salario, tú me perdonas Ramiro, pero yo no lo puedo evitar, porque como yo no sé, si me muero, lo que han pasado, yo no lo puedo evitar, brother, esto es lo que es, una camancola, y fíjate, yo que siempre estoy, de lengua de chucho, hablando más, de todo el mundo, voy, a darte razón, en lo que dice, de la policía de Miami, contra la cual, yo he formulado, denuncias, en este mismo espacio, pero es cierto, cuando casi, toda la policía, de este país, se arrodilló, ante las morenas, que se compraron casa, con el dinero tuyo y mío, porque era a ti y a mí, que nos explotaban, por oscurito, a la policía de Miami, fíjate que ellos, no entraron a Miami Beach, ellos dijeron, si vienen, quedan, no entraron, no hicieron ninguna, declaración oficial, no, no hubo aguaje, como decimos en cubano, vaya, no fue una cosa, de guapería, pero mira, parece que le mandaron, un mandado, diciendo, también, también tuvo que ver, mucho también, los ciudadanos, de esta ciudad, yo me acuerdo, en esa época, yo tengo un amigo, que tiene un negocio, que es un framing aquí, y nosotros, nos íbamos a parar, delante de la policía, porque es la propiedad, de nosotros, el negocio, que nosotros tenemos que defender, y así, entonces, ellos vieron, aquí es distinto, aquí con los cubanos, ya los cubanos, también nos hemos parado, de frente, a estas revueltas, que han venido, de estos grupos, y como que ellos, tienen un cierto respeto, es verdad, lo de la policía, pero también tiene, con los respetos, porque la acción en la calle, de pararse de frente, y que se respeten, nuestros derechos, cuál es el derecho, a la propiedad, uno puede venir, a quemar ni mi casa, y quemar mi negocio, eso es en parte, en ello, también la presión, la presión, que se le hizo, por parte de la población, a la policía, para que parara esto, porque no podía ser, que sucediera, en Miami, lo que estaba pasando, alrededor del mundo, alrededor de Estados Unidos, por cierto, no, y en el mundo, acuérdate, que hubo lío, en Francia, en Alemania, así mismo, es una agenda internacional, nosotros conocemos más, lo que pasa aquí, pero la agenda es internacional, fíjate, si es internacional, que la derecha, ha recuperado, mucho espacio, en el parlamento europeo, porque los europeos, están hasta el gorro, de aguantar, a los cocainómanos, y marihuaneros, estos, que se pasan la vida, queriendo cambiar el mundo, para no cambiarlo, y usando a la gente, de tu color y el mío, para acabar con el mundo, pero cuando hayan acabado, tú sabes donde vamos a terminar, tú y yo, verdad, en la misma granja, nosotros, lo único que podemos ser, para esta gente, es carne de cañón, y después, nos pasan la cuenta, igual que a los demás, esto es típico, de los comunistas, y de toda esta gente, totalitaria, ahora, ya tú explicaste, más o menos el hecho, ahora, esta organización tuya, yo te confieso, yo no te conocía, por organización, yo te conocía a ti, individualmente, igual, sí, pero por lo que tú me hablas, la organización, es soft, es un tremendo swing, no es, no es un culto, ni mucho menos, sino gente, que sigue determinadas, ideas, determinadas posturas, por favor, háblanos un poquito, de eso, porque la gente, no lo sabe, mira, Chile Unido ya, como dije anteriormente, fue fundado, por un amigo de nosotros, se llama Joel Royer, Iberón, Joel, cuando, en Cuba, fue opositor, este joven, fue, fue detenido, preso, vivió en Italia, hizo también activismo, en Italia, fuerte, hasta, en su juventud, ser amiga de la propia, yo llámelo, para que entiendan, cómo es, las características, y Joel, después, cuando era aquí, en Estados Unidos, tuvo, se involucró mucho, lo que era el activismo, aquí, en el exilio, tanto así, que él era amigo personal, de Posada Carriles, también, Cari Roque, es fundadora, de otro movimiento, Iliana Curra, otros activistas, Ariel, la misma, Meme Petitón, que ya te la conté, anteriormente, Mercedes, que, tiene más, una relación, con los presos políticos, ya los conoce, a casi todos, y sus situaciones, el siglo Unido, ya, siempre, fue fundado, cuando, Obama, asume, el poder, en la administración, ¿por qué? porque, cuando, las nefastas relaciones, con la dictadura, de las cuatro, trajo una división, una cierta división, en el siglo, de aquellos, que apostaban, por la relación, con la dictadura, y los otros, que radicalmente, estaban diciendo, que no, porque, al final de cuentas, esa tiranía, todavía estaba ahí, que, lo ha demostrado, cosas, prebendas, que se han dado, a la dictadura, y siguen, apresando, a, a, a opositores, hay presos políticos, y, por supuesto, la tortura, y la violencia, ejercida, contra el pueblo, cubano, sigue, ahí, en el poder. Entonces, este movimiento, se funda, para, también, frenar, a los comunistas, que están haciendo, activismo aquí, en, en, en los Estados Unidos, y propiamente, en la ciudad, de Miami, pero, es, más bien, un grupo, se formó un grupo de amigos, no es que, hay una estructura, y que, nosotros pagamos una cuota, no, no, es un grupo de amigos, que, a nosotros, es una pasión, enfrentar, y confrontar, a los comunistas, ese, ese es, el siglo unido, hay muchas amistades, que llevaban mucho tiempo, principalmente, que no se me puede olvidar, un evento, que, 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 que nos trajo, a, a unirnos, fue, el caso de Orlando Zapata, Mario, hay una estrecha relación, con, con Reina Luisa, Mario, con su, con su madre, se apoyó mucho, se apoyó mucho, a, a Reina Luisa, mucho contacto, que hasta el día de hoy, continúa, y, y, fueron, un, tiempo, bastante, entre doloroso, pero también, eh, de, 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 de mucha fuerza, e importancia, dentro del grupo, porque, se hacían manifestaciones, a favor de Orlando Zapata, eh, vigía, eh, se estaba pendiente, sobre su caso, mantener, el legado, de Orlando Zapata, tan malo, que, acuérdate que, dentro de la dictadura, me acuerdo, cuando, yo, 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 en Cuba, bueno, ya casi estaba viniendo para acá, pero me acuerdo que, siempre, era estar, a, 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 hablando como si fuera un delincuente, cuando realmente, este, este hombre, no solamente, seguía un legado de Dios, sino que, él decía, nosotros estamos haciendo la práctica, de la, de, de la prédica, de la libertad, eso lo decía Orlando Tamayo, Orlando Zapata, que siempre han vinculado, a, de cierta forma, ya tenemos que ir una parte racial, a él, muchas veces, eh, lo acesaban, porque ese negro, como que le debía, a la revolución, cuando realmente, no le debía nada, si la revolución, lo único que había hecho, era destruir su vida, porque hostigaron a su madre, y a su familia, ese fue uno de los hechos, que, también unió mucho, al movimiento, a favor de Orlando Zapata Tamayo, y toda la actividad, y después, se ha estado, de contrarrestar, a todos estos grupos marxistas, aquí, eh, después, se fundan, empiezan, a crearse, a crearse, a este grupo, con alianza marxiana, aparece, el, el puantero mayor, sin vergüenza, de Carlos Lazo, lo digo así, con, 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 con su nombre, y con su nombre, y con sus letras, y este señor, empieza a hacer una apología, y, bastante tricky, y gana mucho a esto, ¿por qué? Porque ellos, empiezan a mandar un mensaje, nosotros no somos, ni comunistas, ni marxistas, nosotros, acogemos a todo el mundo, y principalmente, estamos apoyando al pueblo de Cuba, la relación con el pueblo cubano, y, engatusó, a varias personas que, viendo que, a lo mejor, eh, teniendo una administración más suave, podía resolver el problema de sus familiares, que muchos de ellos, le habían tenido peticiones, ya sea en visa, y todas estas cuestiones, y sabemos lo que ha pasado, con la embajada, que al final, ha arrasado lo legal, pero si ha impulsado lo ilegal, y siempre en la búsqueda, de dividir al exilio cubano, entonces, a estos personajes, se les siguió enfrentando, podía decirse, eran pocas personas, pero también, hacían un buen trabajo, en tratar de frenarlo, y ya después, se empezaron a, a sumar, muchos más jóvenes, viendo de que también, ya había que, que ponerle un paro, a toda esta avalancha, que se estaba dando, de que, el objetivo principal, era enviarle el mensaje, a la administración Biden, de que había un grupo, de cubanos dentro del exilio, que ya querían, con las relaciones tensas, con la dictadura de los castros, y realmente, eso no, no, no ha sido, nunca, de este exilio, porque la tiranía está ahí, la tiranía sigue asesinando, y relaciones, negociaciones, para nosotros no, ni diálogo, para nosotros no es ningún objetivo, nosotros no entendemos, de eso, por eso, siempre, desde, tiempos cuando, justo antes, años, no sé, el 2000, o un poco más, nos llamaban, los intransigentes del exilio, porque, era una conducta, es, que habla, de que el exilio, no es una calle, no es una ciudad, no es un edificio, sino es una conducta, y la tiene, como el que llegó, con que vive aquí, 40 años, porque es una conducta ideológica, que es la que nosotros tenemos que sostener, que es la cual, nosotros nos molestamos, con todos esos, que los pacificios, que sacan la ceja, hacen cuchipunchi, pero, no han tenido, el coraje, de defender, también las libertades, que nosotros, estamos en peligro, aquí en los Estados Unidos, de América, y eso lo que pasa, que eso también molesta, por eso es que también, solapadamente, hemos recibido muchos ataques, hay gente desde Japón, llamado, a los borrachos, violentos, y que nos han metido, en esa mezcla, pero están un poco equivocados, ¿sabes por qué? Porque dentro del grupo, que participan con nosotros, ya están individualmente, o, o en grupo, o movimiento, ahí participa la Casa del Preso, mucho de ese estilo histórico, participa con nosotros, claramente van ahí, hombres y mujeres, que tienen más de 80 años, que su domingo, que a lo mejor posiblemente, puedan estar descansando, pasando con su familia, van ahí, y nos apoyan, ahí hay un Pichi, hombre negro, por cierto, como nosotros, 30 años preso, que peleaba, porque él nos ha hecho los cuentos, Pichi tuvo 30 años preso, en esa prisión, está triste, tienen más de 80 años, y estaba ahí, también combatiendo a los comunistas, a cada rato, me llama, que tenemos, que es lo próximo, y así, ese grupo, es que empezó muy joven, fue con 18 años, luego él salió de la prisión, y lo montaron en un avión, y llegó aquí, a los Estados Unidos de América, que por cierto, es una persona tan humilde, nunca lo he visto, darse cantos en el pecho, de decir no, porque yo llevo tantos años, a mí, yo me merezco, no, yo nunca he visto a mí decir eso, y esa es la nobleza, de ese legado grande, que nosotros tenemos, el cual, el cual ha querido destruir, la dictadura de los castros, y en el cual, nosotros nos arropamos, para aprender, y ser más solemnes, porque, Jan no también está cansado, de la fiesta y la paschanga, las manifestaciones, yo creo, cada cual hace lo que desee, pero nosotros no permitimos, congas, ni música, como reggaetón, ni nada de eso, no, no, yo sé que la música aporta, yo sé que el arte aporta, pero esto lleva a solemnidad, ya lleva a solemnidad, porque hay un respeto, a los mártires, que cogieron armas, de verdad, y lucharon con los comunistas, y murieron, en esa, en esas batallas, como el padre, de nuestra amiga, Aura Feria, que ella también fue presa política, que fue fusilada, no, cayó en combate, combatiendo al comunismo, fue uno de los primeros caídos en combate, entonces, esas cosas, son las que uno aprende, se motiva, y también como que le dan respeto, como le dimos ese respeto a José Martí, porque son cosas que nos unen, esa es la reacción que a mí me ha dado más satisfacción, no es que Ramiro, yo me paré ahí, porque puede ser cualquiera, si tú hubieras parado, tú, a los cubanos, en cual, en que este estado, de matriz de opinión, de que Martí era un socialista, un comunista, y el cual nosotros tenemos que, a veces hasta, ofender, la figura de Martí, como hay muchos por ahí, que hasta se han defectado, en su figura, y eso no lo vamos a permitir, yo por lo menos, ese es mi, ese es mi combate, ese es mi trinchera, en este sentido, hay una falta de, yo creo que, a veces hasta de información, porque el cubano, muchas veces, recibe el rumor, y ya se agarra de ese rumor, y no sabe, ni incluso, cómo sostener, esa malicia, del rumor, porque ahora ya te digo, le pregunto a cualquiera, bueno, ¿por qué tú dices que Martí es socialista? No, porque fulano de tal, lo dijo, que cogió del artículo tal, pero, ¿en qué contexto lo cogió? ¿Por qué lo cogió? ¿Y por qué interés, lo está haciendo? ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Tú has ido a la fuente? Porque ha pasado, ha pasado, yo he visto vídeos de personas, que han dicho así, el primer dictado fue José Martí, oye, son cosas que uno tiene que decir, oye, respira, yo sé que la moringa, yo sé que, el serenar que nos daban, cuando éramos niños, los pobres han hecho un efecto, pero, respira, tienes que darte cuenta, que lo que está diciendo, es un absurdo, muchas veces Martí, lo han escrito, y en ensayo, de que ha estado opuesto al socialismo, y lo que él pensaba sobre Carlos es Marx, entonces, hay que ubicarse, y yo creo que esto traba consigo, de que, de cierta forma, muchos cubanos respondieran, desde dentro de Cuba, me han escrito también, yo, yo te digo, yo estaba trabajando, yo decía, caballero, no, y trataba de ser lo más, eh, polar, no, con las personas, no me gusta, tampoco si alguien, o generosidad, o te agradece, o te dice, gracias, mi hermano, te admiro, o cualquier cosa así, no es que, me esté elevando, porque, la patria, dejará, no puede estar, pero, si uno tiene que responderle, a las personas, y darle, oye, mira, muchísimas gracias, por ese apoyo, porque, todas las personas, estaban ahí con uno, y eso es gratificante, eso es lo que más, a mí me ha impactado, de que los cubanos, hayan reaccionado, de esa forma, de decir, oye, te apoyo, en lo que tú estás haciendo, contra estos terroristas, porque, estos muchachos, son terroristas, violentos, cométicos, para que lo tengamos en cuenta, esa amenaza, que él me hizo con la pistola, eso, no es una amenaza del juego, él tenía una pistola encima, y por supuesto, le respondí, si tú sacas la tuya, sabe que puede responder, y puede, eso es así, pero, estos son, hechos que nosotros, no podemos subestimar, no podemos decir, que son pequeñitos, que vienen a provocarnos, no le hagamos caso, no, 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 a Fidel, y a su tumba delincuente, no le hicieron caso, y mira dónde estamos, eran jóvenes, eran jóvenes, esos mismos universitarios, como tú estabas diciendo, esos son las universidades, que hoy los atrapan, como Carl Wach, que, esa muchacha, que, que quiso incendiar, un negocio, y encerró, a los obreros, dentro de ese negocio, con cadena, y le dio cantera, probablemente, ya estés, hasta suerte esa muchacha, pero esa muchacha es una terrorista, quiso asesinar a personas, entonces, esa, esa continuidad, llegan al poder, porque son como los Hayes, que fue, los de Water on the Ground, que ponían bombitas, haciendo universitarios, eran los profesores, de esas universidades, adoctrinando a todos esos jóvenes, dándole indicaciones, y son muy amigos, de la dictadura de los Castro, hay que tener cuidado, no se fue eso, encima. Estos muy amigos, de Barack Hussein Obama, by the way, también, es un hijo, uno de ellos, me pregunta, Loy, en qué año, tú viniste para Estados Unidos, yo vine del 2011, en el 2011, la casualidad que yo voy aquí, el 10 de diciembre, del 2011, bastante, bastante presente, relativamente, la otra cosa, Ramiro, ya sabemos, que bueno, que de todas maneras, hay tibieza, que hay parcialización, a favor del enemigo, que no se hacen las cosas, con la suficiente, tú me hablabas, de que, todos los jueves, o todos los miércoles, un día a la semana, estos grupos, se reúnen, ¿dónde? En FIU, son los martes, creo que son, a las 6 o las 7, más o menos ahí, yo tengo entendido, son un grupo de marxistas, se abren, el Democratic Socialist of America, se reúnen ahí, levantan el puño arriba, tienen su plataforma, ahí, he visto muchachos, cubanos, americanos, que han hecho, como una pequeña base, para contrarrestarlos, no sé cómo, de qué manera, están teniendo los mecanismos, pero ellos están tratando, de contrarrestar, a estos grupos, nosotros, nos vamos a manifestar, una vez, en contra de ellos, pero ellos desistieron, cuando se enteraron, de que la avalancha de personas, iban a pararlo, decidieron, de hacer, la manifestación, la manifestación, no, el evento que ellos tenían programado, pero propiamente, era para hablar, de la llamada revolución, de la dictadura, de los castros, y entonces, nosotros, no íbamos para frenarlo, pero, no se dio, realmente, pero es todos los mates, que realizan estas actividades, a veces, he visto que son, son dos o tres, pero, lo hacen constante, lo hacen constante, y entonces, va a haber alguien, que va a decir, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, y si nadie les rebate, entonces, lo que sucede, es que, llenan un vacío, a las personas, y lo confunden, en esos temas, pero, hay, he visto, un grupo de jóvenes, cubanos americanos, que están estudiando, en el FIU, que están tratando, también, de contrarrestar, este mensaje, sí, sí, creo que por ahí, está nuestro amigo, sabio, Lester Sabio, una cosa de esas, que yo sé, que él, me hablaba, de estas cosas, también, y a lo mejor, hasta tú lo conoces, pero bueno, bueno, Ramiro, y para, mirando hacia adelante, que, como tú lo ves, yo lo que veo, es que, hay que, hay que activarse, hay que, hay que estar activo, porque, le voy a decir algo, a veces, como, como que, cuando no te toca la puerta, como decimos, un buen cubano, no te toca en el callo, tú, sigues viviendo tu vida, sigues yendo a trabajar, tus hijos, pero, aquí hay, como decir, hay como una, hay un trabajo, trabajo de años, que, ellos, ambos, han volteado, y han abierto, varios frentes de batalla, tenemos muchos frentes de batalla, y, y, el principal, yo creo que ahora mismo, que, para frenar todo esto, es la calle, el sentido de que el ciudadano, salga, a que se respeten sus derechos, en la calle, es la única forma, porque, porque si tú vas por el canal, la ley existe, 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 que tú le escribas al concejal, existe, que tú le escribas al alcalde, el alcalde, y, y cuando vengan a ver, ya, de cuando tú lo vas a arrestar, ya ellos hicieron un desastre, y, ejemplo de ello, pasa, cuando nosotros, cada vez que ellos hacen una violación, en el aeropuerto, le, vamos al aeropuerto, y nosotros hacemos, vamos a decir, ponemos un banner, que no se debería poner, con dos palos, entonces viene el policía y dice, tú no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, porque es una violación, pero, ellos lo hicieron anteriormente, y lo violaron, ¿dónde estabas tú? Ah, no, yo estaba de vacaciones, como me dijo, el jefe, el último jefe de la policía, que estaba ahí, el último, sabe, que está ahí, en el aeropuerto, me dice, yo estaba de vacaciones, si en ese momento, no hubiera pasado conmigo, coño, pero, qué casualidad, parece que yo estaba de vacaciones, cada vez que ellos hacían una violación, hay que enfocarse, y hay que despertar, hay mucha información, es verdad, hay mucha información allá afuera, pero hay que enfocarse, estos problemas, que nosotros estamos teniendo, nosotros tenemos, las manifestaciones, el último domingo del mes, y es propiamente, no solamente para combatir a ellos, sino para sostener, algo, que nos dé fuerza, y que demuestre, de que este exilio nunca ha dormido, ¿por qué? porque estamos defendiendo, la libertad de los presos políticos, la libertad, y todo lo que pasa también, aquí en los Estados Unidos de América, mientras más, se estén aceptando las elecciones, vuelvo y repito, esto va a ser peor, y una forma es, de que haya un precedente, porque si yo, o otra persona, no hubiese parado, ese intento de profanar, el gusto de Martí, lo van a volver a hacer, porque nadie les dijo, que pararan, nadie les dijo, que estaba equivocado, y entonces, ya después le ponen una pufilla, después pintan Martí, le ponen el arco iris, y entonces, ya tú sabes, es un despaspajo, no, no es así, porque te vamos a frenar, entonces, a mí lo que más, también una cosa rara, es el mobo también de la prensa, a veces la prensa, sí, cuando está el enfrentamiento, te quieren preguntar todo, te lo quieren saber todo, sí, pero cuando hicimos una manifestación, para ponerle la ofrenda a Martí, ¿por qué no fuiste también? para hablar sobre ese evento, para que las personas también, en el exilio, conozcan, de que hay un grupo, que rinde también tributo, a nuestros símbolos, que también, están siendo atacados, porque esa izquierda, quiere destruir, todo lo que realmente, represente, todo lo que represente, cultura, tradición, porque eso es lo que busca, no sé por qué, esa misma prensa, que tenía ese mobo, de estar casi sofocando, para que le diera una entrevista, ¿por qué no lo hiciste, para que se viera, que hay un exilio, que también, tiene sus actividades, entonces, eso es lo que un poco molesta, ¿no? que como que tratan de evitar, eso de, 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 de ponerte en el plan, o que tú te veas, no sé por qué, no sé con qué sentido, no sé si es un sentido personal, político, o, no sé, no sé realmente, así se lo tengo que decir, porque no, no hemos visto que, que haya, eh, una cierta de, ¿cómo decir?, llamémosle, una cierta forma de, de ser más, eh, dadivoso en esto de, de poder, eh, mandar el mensaje que nosotros queremos, que es que, que, que se defiendan las libertades, que nosotros perdimos en Cuba, y que queremos rescatar. Hoy, hoy mismo, eh, nuestra amiga Iliana Curra lo decía, tú te sientes aquí en los Estados Unidos, casi como en Cuba, en el sentido de que la gente tiene miedo, no puede ser que nosotros tengamos miedo a los Estados Unidos, América, alguien que te diga bajito, oye, voy a votar por Trump, oye, verdad que esta gente está acabando, oye, no me lo digas a mí, díselo afuera, expúlsalo, enfrenta al problema en sí, yo, 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 yo porque te lo tengo que resolver, esto es algo individual, la libertad, es una responsabilidad, individual, es individual, y que por supuesto, va a ser un bien común, mira, y para terminar, nosotros, eh, se nos ha acercado, porque ha visto la actividad de nosotros, la madre Enrique Tarrio, Zuni Duarte, una persona, espectacular, una persona, con una decencia increíble, con una inteligencia también, para explicar la situación, del caso de su hijo, que es por cierto, es parte de esta comunidad, es hijo, de esta comunidad, cubanoamericana, y muchos de esos políticos, que ahora mismo le han dado la espalda, se sirvieron de su imagen, para también ganar votos, y hasta llegar a su posición, entonces, hemos visto, de que se le ha dado, ciertamente, la espalda, a, a esta situación de Tarrio, tengo que reconocer, y dicho por la misma madre, de Tarrio, Juan Manuel Cao, le ha dado espacio ahí, al propio Pablo Enrique Tarrio, pero específicamente, políticos, o grupos, no, no han tenido, esa, esa valentía, eh, tampoco el titán, eh, no, Trump, Trump sí, dijo, si, él alcanzaba la presidencia, sí lo dijo Trump, de que sí le iba a dar el perdón, a Tarrio, eso, eso es algo que, también, acuérdate que, esto también, un juego de negocio, y tú tienes que saber jugar, con todo, porque el ataque, está acérrimo, Trump tiene muchas responsabilidades, ahora mismo, tiene su propia responsabilidad, que lo quieren acusar, pero él sí habló, sobre darle perdón a Tarrio, hasta el gobernador Ron De Santi, eh, eh, también, el poder, bueno, no, no faltaría más, pero Ramiro, yo veo a la gente de nuestro bando, y al más alto nivel, con una tibieza terrible, el otro bando, quema el país, y a los otros días, están todos en la calle, en el bando nuestro, tú apoyas al bando, y después el bando, si te he visto, no me acuerdo, es lo que te estoy hablando, por eso tengo que decirlo, por eso tengo que decirlo, ella misma, lo dijo, una vez estaba en un space, con nosotros, en una entrevista, que le estábamos haciendo, que ya estaba compartiendo, con nosotros, y lo dijo, un muchacho, que le preguntó, el primer grupo, en el cual yo he llegado, el habla hispana, que se ha acercado a mí, han sido ustedes, han sido ustedes, entonces eso, eso como que, tú te quedas así como dices, estamos realmente, solos, estamos solos, y nos estamos defendiendo solos, entonces vamos a defendernos solos, estamos solos, y estamos separados, pero te voy a decir una cosa, si tú la conoces, dile, que cuando quieras, tú me contactas, y hacemos un programa, de una hora, de dos o varios programas, si hacen falta, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, porque, porque sí, porque no, si, oye, George Floyd, era un delincuente, y un cocainómano, y un descarado, y te voy a decir algo, cuando uno ve el contexto, cuando Zuni habla, sus testimonios, parece igual que en Cuba, Carrillo no está, cerca de la ciudad, donde nació, está a mil trescientas millas, y no está permitido, por ley, por ley, tú tienes que estar alrededor, creo que de quinientas millas, o algo así, no te pueden mandar, mucho más lejos, y entonces, el tratamiento, que ellas, que ellas le dan, a, a su madre, y a Carrillo, específicamente, es parecido a la dictadura, en confinación, no pueden hablarse, los registros, que le hacen pasar trabajo, porque tiene que subirse a una montaña, donde está la prisión, máxima seguridad, y le prohíben entonces, que tenga contacto, en el sentido de las redes sociales, y todo eso, porque no es por nada, que Carrillo, tiene un discurso, una elocuencia, que llega a la gente, cuando Carrillo asumió, de líder, de Proud Boy, subrió la membresía, de Proud Boy, que él no es el fundador, el fundador, es un canadiense, el Mac Gevin, algo así se llama él, él no es el fundador, entonces, cuando él asuma, ese liderazgo, tú ves, como crece en América, y eso le trajo miedo, al gobierno, eso, es eso, al Deep State, le trajo mucho miedo, porque ya no podían, entonces, llamarte supremacista, porque, arriba es mi color, como el color de los ojos, entonces, yo no voy a llamarlo, supremacista blanco, no voy a llamarlo, odiador, no lo voy a llamar, tantas cosas, como nos llama a la izquierda, eso es lo que pasa, que de este lado, yo no sé, siempre escuchan, la retórica de la izquierda, tú ves que son muy trompistas, ¡aché! ¡aché, carajo! Mira que vengo diciendo eso, hace rato, no, no puedes usar esta palabra, porque la usaba Marx, no, no, Marx no inventó, ninguna palabra, las palabras que usaba, son las de Meidia, idioma, y yo las uso, porque me da la gana, porque yo tengo que huir, de la retórica, solo porque Marx lo usó, ¡aché, carajo! menos mal, que alguien lo dice, oiga, profe, también es una comunista, ¿cómo que comunista, chico? ¿cómo que comunista? por Dios, por Dios, oye, hazme este favor, conéctame con esa señora, si ella quiere, sin presión, sí, sí, voy a hablar con ella, voy a hablar con ella, voy a hablar con ella, ya otros amigos anteriormente, ya le han hecho su entrevista, en sus canales, y yo creo que ha sido muy importante, que este caso, tiene que tener visibilidad, y te voy a decir, nosotros lo dijimos, desde el principio, el grupo, nosotros lo dijo, no tenemos miedo, simplemente, no tenemos miedo, porque eso, eso es, lo que nosotros tenemos que asumir, con respecto a esa responsabilidad, con la libertad, de que hablaba anteriormente, es la mejor forma de nosotros, también, de no dejar a un soldado, a nosotros atrás, es la esencia de América, en el que ha querido soldado, y tú te lo echas al hombro, y te lo llevas contigo, entonces, además, que es cubano, americano, y este siglo, siempre ha sido muy generoso, entonces, no podemos permitirnos, que nos abrencemos, de que hemos dejado, a un cubano, que defendía las libertades, como lo hacía Tarrio, dejarlo así, a su, su merced, no lo vamos a permitir, no, podemos a lo mejor estar equivocados, pero es nuestra equivocación, y asumimos esa responsabilidad, más nada que, eso es lo que es, y para adelante, con los tambores, que bueno, y si, nos quieren meter presos, si quieren cargar, con un negro viejo, que se les muera del corazón, ahí, allá ellos, que me lleven, allá ellos, allá ellos, allá ellos, pero bueno, oye, Ramiro, te agradezco, pero un saco, que hayas estado aquí, que nos hayas ayudado, con este anécdota, pero tú sabes que, y tú lo decías, con tus palabras, yo te lo voy a parafrasear, con las mías, lo importante, de ese día, donde tú, decidiste llenarte, con el decoro, de los demás, y hacer, lo que tenías que hacer, que era tu deber, no es que lo hayas hecho tú, sino que lo hayas hecho, uno de nosotros, ese es el mensaje, que debe quedar, esto no es Ramiro, esto no es Albuquerque, esto no es Donald Trump, esto es, we, the people, us, nosotros, la gente, de la calle, el ciudadano normal, nosotros no somos estrellas, ni millonarios, ni nada, en un momento, de decoro, y vergüenza, un ser humano, puede recoger, cualquier, antorcha, por, hirviente, que pueda estar, en su empuñadura, nadie sabe, lo que los seres humanos, podemos hacer, en un momento, de dignidad, cuando tú dices, estoy hasta los huevos, ahí, en ese momento, que tú dices, por aquí, deja que nos sigan pinchando, deja que nos sigan pinchando, entonces no, te lo agradezco, por favor, habla con esa señora, nos daría mucho placer, no por mí, sino, para que la conozca más gente, y estamos en contacto, esta es tu casa, cuando te dé la gana, me avisas. No, te agradezco, te agradezco la invitación, y además, para que, también, tu audiencia, conozca el trabajo, que nosotros hacemos, y, vuelvo y repito, vuelven a hacer lo mismo, vamos a estar ahí, y no vamos a poder, ofender a José Martí, no lo vamos a mentir, no solamente José Martí, ya que todo a Colón, ni a Joe Washington, no podemos permitir eso, no lo podemos permitir, porque, la búsqueda de la destrucción, de la tradición, y la cultura, es parte, del foco fundamental, de este tibet, que quiere destruir, a cual nosotros, a ese pasado, en el cual tú puedes absorber, grandes virtudes, para tener un mejor futuro, y eso no lo podemos dejar que pase, así que, esto es lo que toca, esta es la batalla, y es una batalla, es una batalla cultural, y bien fuerte, exactamente, y te parás esto, te arraigas de verdad, nada, un abrazo, Ramiro, cuídate, bueno, tuvimos a Ramiro Collazo, uno, como nosotros, señores, el valor, de estas cosas, no es, el heroísmo, único, el pensamiento, marmorio, de Martí, no, 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 es que usted, yo, hasta el anormal, este, que tengo yo aquí, que ya es mucho decir, no me mire con esa cara, hasta este, gusarapo, que tengo yo aquí, un día, se llena de dignidad, y recoge, todo el decoro, como decía Martí, del resto, de sus seres humanos, y de sus conciudadanos, y ese era lo importante, de esta entrevista, aquí no estábamos, para señalar, heroísmos machistas, ni actitudes matonescas, no, 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 aquí nadie es Superman, aquí todos somos seres humanos, y lo que siempre dice este, programa, cualquiera, de nosotros, a la hora cero, se viste de gloria, no tengamos, vergüenza, ni embarazo, en reclamar, nuestra cuota, de gloria, nuestra cuota, de dignidad, nuestra cuota, de vergüenza, no bajemos, la cabeza, en gesto, embarazoso, cuando, oigamos, las sílabas sajonas, chasquear, con una precisión, que muchos de nosotros, no tienen, suéltese, fustigue el pavimento, con sus sílabas, y fonemas saones, sajones, estaba pensando en saona, como loco, sajones, aunque usted tenga su acentón, como dice mi amigo Enrique Margolla, fui allí con mi acentón, y le dije a ti, porque no sé, loco, ¡Ja, ja, ja!